Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo, estoy de vuelta en los juegos del hambre Hoy además he descubierto que han cambiado el lobby y todo, como hace tanto que no entro Pero bueno, han puesto una zona ahí como de tiro con arco, no sé, lo han cambiado todo absolutamente Hay mensajitos y cosas así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da el día de hoy Que haya muertes, que haya suerte y no justicia, vamos Moonbase, uh, 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 vamos, vamos, vamos Ojo, hace tanto que no juego, por favor aquí, qué buenos recuerdos, madre mía Dándole gazpachito a Mangel y de todo, vamos, vamos Diez segunditos, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Que viva, que viva Moonbase! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, ahí, up, upa ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! Tengo un poco de todo, tengo un poco de todo Voy por la uno, voy por la uno ¡Venga, venga, venga! Venga, no sé si me persigue gente o no, pero por aquí voy ¡Vámonos! ¡Oh! Tengo un arma, tengo un arma ¡Vamos! 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 ¡Enorme, genial! Y ahí me voy a llevar un poco más de armadura A ver, cuidado, eh, que viene gente A ver, así Y así Uh, viene mucha peña por ahí, ¿no? ¿Hay un team de tres o qué narices? A ver, un segundo, un segundo Hay que hacer esto con cabeza Que si no me van a reventar Y acabamos de empezar A ver, cuidado Tengo que ver a ver si vienen o no Vale Uh, sí que vienen, sí que vienen, sí que vienen ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro más! ¿Viene alguien más por ahí o no? A ver No parece, no parece que haya ningún tag A ver, un segundo Voy a mirar los cofres que había aquí Vale Un segundito Me quito esto, me pongo esto Y a seguir Venga, 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 venga Voy a volver a subir por las escaleras que estaba haciendo Que por ahí debería de haber un buen cofre al final Hay un cofre doble, si no me equivoco Si me recuerdo mal Vamos, vamos A ver Hay más cofres por algunas de las habitaciones Pero El principal y el más grande está al final del todo Que es el que quiero pillar yo antes que nadie más Así que venga, vamos Hop, hop, hop Así Vale Cuidado que he dejado la puerta abierta Y aquí me podría atacar, eh Ojo que tenemos otra cosa buena No tengo palos Pero puedo hacerme una espada de hierro En cuanto consiga palos O sea que eso Prioridad número uno O sea que a conseguir palos A ver No he dejado nada aquí, ¿verdad? Vale Un segundito Vale, a buscar, a buscar, a buscar A ver si me he dejado algún cofre por aquí Que pueda coger Y en el cual encontremos palos A ver ¿Qué es ese botón? Oh ¿Y eso? Es una trampa Voy a poder salir de aquí Vale, se cierra, se cierra No problemo, no problemo A ver, un segundito Y voy a cambiar también Esto de sitio Así Vale, venga A ver, tenemos que encontrar un palo, eh Como sea A ver Por aquí hay alguna cosa Tengo que encontrar Aquí ¡Uh! Genial Vale, me voy a llevar eso también Vamos, vamos, vamos Vamos de vuelta Vamos de vuelta Hay que craftearnos esa espada Vamos que estoy muy bien equipado, eh O sea, podría tener cosas mejores ¿Sabéis lo que quiero decir? Podría tener una espada de diamante Y tener cosas Pero bueno Ahora como va Estamos bien, estamos bien Vale ¿Y cuántos quedamos? ¡Opa! Ahí A ver, ahora miro, ahora miro Entonces ponemos esto aquí Esto por aquí Tengo un diamante nada más Quizá me puedo hacer una pala luego Si encuentro cosas A ver, venga, venga Esto así y esto así Vamos a dejar de hacer el imbécil A ver ¿Qué más puedo ponerme por aquí? Esto Vamos Vamos Vamos, genial Otra muerte Otra muerte Uh Qué bien, qué bien, qué bien Vamos a aprovechar y quemo cosas aquí Ahí Vale Así Y esto ¿Vale? Así Voy a esperar aquí Que creo que viene alguien más No, hay un tag ahí Pero no sé si está demasiado lejos O si está cerca O qué A ver, eh Upa Ahí No sé si va a venir o no, eh A ver ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Creo que sí, eh Creo que sí que va a venir No, se marcha Se marcha Se marcha Vale Un segundito No tengo el mechero Joder, justo Justo se le ha acabado el mechero Haciendo esto Madre mía Qué faena Pues lo voy a volver a tirar otra vez A ver Un segundo A ver Voy a tirar esto 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 A ver Todo esto Y eso también Vale Genial, genial Venga, a movernos, eh ¿Qué más puedo...? ¡Uh! ¡Te voy a poner una espada de diamante! ¡Madre del amor hermoso! ¡Vámonos, vámonos! Venga Así Venga Ojo, me voy a pasar toda la partida en esta habitación Por favor Qué Qué épico es esto ¡Uh! Hay un tío, hay un tío Son dos tíos, son dos tíos Cuidado A ver, así Ahí Vamos Uf Cuidado ¿Por qué me ha dado el a mí y yo a él no...? Ahí Vale Cuidado, cuidado, cuidado Voy a recuperar vida Voy a recuperar vida Que aquí es donde la puedo liar, eh Y de verdad, además Cuidado Un segundo Vale A ver, un segundo, un segundo Ahí Así Me ve, me ve A ver, cuidado ¿Qué puedo pillar? No tengo esquina... Joder, ojalá tuviera una manzana de oro Voy a dejar que se le gaste, además, el efecto Porque él tiene una manzana de oro Ahí Que entre uno, que entre uno Solo uno Cuidado Ahí Ahí Vale Vale Cuidado, cuidado Comemos otra vez Esto está siendo una pelea de tontos, eh A ver, a ver Acércate Ahí Vale Si no se despista de más Y se mete por ahí para venir a verme El otro se queda un poco... ¿Sabes? Cuidado, cuidado Vamos Que entre, que entre A ver, a ver, a ver Ahí Te has quedado, te has quedado, te has quedado Vamos Enorme, enorme Vale, vale Tenemos a una, tenemos a una Genial, 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 genial Y ahora solo me queda el otro Solo me queda el otro Vamos, vamos Ahí Venga, tengo que recuperar vida Tengo que recuperar vida Vamos ¡Vamos! Enorme Otro al hoyo Cuidado, que viene otro por ahí A ver, a ver, a ver A ver si se va a acercar A ver si se va a acercar Lo hemos hecho genial He aprovechado todo lo que tenía que aprovechar Vale, 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 vale Voy a tirar mierda A ver, así 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 ¿Qué más tiro? Esto también Venga, venga, venga Creo que voy a aprovechar Y voy a volver a craftear otra vez Eh, para Voy a volver a la habitación para craftearme flechas Que tengo para hacerme unas cuantas Y me pueden venir muy bien en algún momento de necesidad Así que, venga, vamos ¡Vamos! No me puedo creer como está yendo la partida Todo en la habitación ¡Es la habitación bendita! ¡Wow! A ver, así Venga, voy a poner Eh, tengo palos Tengo uno solo Vaya faena Podría haber hecho bastante más flechas Eh, pero bueno No pasa nada, no pasa nada Así Y voy a dejar aquí Que es más complicado De llegar hasta aquí Todo esto ¿Vale? Eh, voy a dejar también Esto y esto Venga Y voy a dejar también Espera, este arco también Vale, vale, vale 10 segundos para el deathmatch ¿Cuántos quedamos? Uh, no sé quiénes son los otros Madre mía, madre mía Me tengo que preparar Me tengo que preparar Vale, vale, vale Estoy en un costado En un costado A por aquel A por aquel A por aquel Tatarataratará Cinco, cuatro Tres Dos Uno ¡Hop! ¡Vamos! A por él A por él A por el fuerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me ayude el otro! ¡Que me ayude el otro! ¡Venga! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No te lo cargues! ¡No te lo cargues! ¡Ahí! ¡Venga! ¡No! ¡Me pega a distancia! ¡Me pega a distancia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! No me lo puedo querer No puedo ni hablar Espero que os haya gustado mucho Esta vuelta A los juegos del hambre Mateos alejados de los creepers Que no rompan el culo Y esparcerse ¡Beaches! ¡Chan, chan, chan! La habitación bendita ¡Uuuu! ¡Uh! ¡Hola! No os había visto en este final de vídeo ¡Qué casualidad! Pero bueno Total, que si os ha gustado el vídeo Y queréis ver otro Podéis hacer clic en mi cara Siempre lo digo Es algo súper sexy O sea, yo la veo y digo Este chico podía estar En un anuncio de calzoncillos Marcando paquet ¿Eh? En plan Miradme Esto me queda muy bien La verdad es que no Salgo de pena Tengo cara de idiota Pero el caso es que Si pincháis ahí Os llevará al último vídeo Que he subido Por si queréis seguir con Bueno, con el entretenimiento Con la diversión Además Si no os habéis suscrito todavía al canal Lo podéis hacer pinchando por ahí Hay un botón que pone suscribirse Y así os enteráis de todo lo que subo No os perdéis ningún vídeo O sea Que espero que os guste mucho Os dejo tomando vuestras decisiones Y yo hago ¡Uh! Submarino Inversión 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 ¿Por qué me hago estas cosas a mí mismo? Jamás lo entenderé ¿Por qué me hago esto a mí mismo? ¿Por qué me hago esto a mí mismo? Inversión